Comienzan los intensos calores y hay que cuidarse y hay que prevenirse de los golpes de calor, por eso hemos venido a dialogar con la doctora Luciana Graci. Doctora, gracias. Y bueno, es muy importante, sobre todo en días de estos primeros calores tan fuertes y sofocantes, ¿no? Sí, muy bien. Hay que empezar a cuidarse. Si bien ya más o menos sabemos qué hacer, es importante tener en cuenta algunas cosas y sobre todo en quién, en qué personas tenemos que tener más cuidado, que son los extremos etarios, nosotros los adultos sanos tenemos que tener los recaudos normales, protegernos del calor, de los horarios de temperatura más pico, por decirlo, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero tenemos que tener en cuenta a los niños, sobre todo a los niños chiquitos que no saben manifestar sed, que no saben manifestar que tienen calor, que están muy abrigados, y a los ancianos, que también van perdiendo la capacidad de comunicarse y van perdiendo la sensación de sed. Entonces, esos muchas veces no ven esa necesidad y se deshidratan y corren riesgo vital realmente. Y las personas que ya han tenido golpes de calor previamente tienen más probabilidades de tener golpes de calor y realmente es una situación bastante comprometedora para la salud en estos dos extremos sobre todo. Bueno, ¿qué tenemos que tener a veces en cuenta? Que las bebidas no todas funcionan como agua, algunas infusiones son diuréticos, o sea que perdemos más líquido de lo que incorporamos, sobre todo nosotros que somos medios materos, entonces no lo consideremos como que nos estamos hidratando, no es que no tomemos mate, pero tomemos agua, el agua adecuada. Las gaseosas tienen muchísimo soluto, muchísima sal y muchísimo azúcar, entonces también nos deshidratan. Y qué otras cosas, las comidas, las comidas que tienen mucha sal, la comida que tiene mucha grasa, todo eso nos deshidrata. Y otra cosa que ahora que se viene a la fiesta, el alcohol, el alcohol deshidrata. Entonces, tener en cuenta que si vamos a estar ingiriendo alcohol, atrás también tenemos que tomar agua para no deshidratarnos y para que podamos metabolizar todos los tóxicos que nos genere el alcohol, ya que bueno, es medio difícil decir, hay alguien que no toma alcohol, bueno, si lo vas a tomar, hidrátate mucho. Así que esas cosas a tener en cuenta. No todos tenemos la misma cantidad de agua necesaria por día, en un adulto sano, bueno, calculamos dos litros más o menos, pero si hacemos actividad física hay que aumentar y tener en cuenta, bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un poquito más de limitación o con algunas otras patologías renales, hepáticas también. Entonces, bueno, eso cada médico verá la indicación, pero tener en cuenta eso, por lo menos dos litros y más si nos exponemos a calor o a ejercicio. Doctora, dos litros, como decía, a veces cuesta tomarlo. ¿Qué tip, qué consejito, qué le puede decir a una persona para que, bueno, logre tomar? Bueno, lo que a veces uno sugiere es que tener tu propia botella de agua y ir viéndolo cuánto vas consumiendo en el día. Y a la mitad del día, por lo menos, tener la mayor cantidad de agua tomada. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a tomar agua de noche, muy tarde vamos a estar yendo mucho al baño y es una causa que a veces los abuelos, sobre todo, dicen, no, yo no tomo tanta agua porque me levanto toda la noche a hacer pis. Entonces, es importante tomarlo como un remedio. Sobre todo ellos que no tienen la necesidad de sed, ya cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. Entonces, es preferible tomarla a la mañana, decir, bueno, ya por lo menos tengo un litro tomado a la tarde, ya decir, ya tengo mis dos litros tomados y listo. Ya te quedas tranquilo de que tenés la cantidad. Y ir siempre controlando la orina. El color claro de la orina es un buen orientador. ¿Qué alimentos también nos pueden ayudar a mantener fresco nuestro cuerpo, a hacer una reserva de agua? Y las frutas, las verduras, todo lo que es estación, las frutas que hay ahora, las sandías, los melones, todo eso, nos ayudan un montón a consumirlos frescos, nos ayudan a mantener la temperatura. Y bueno, pero tomar en cuenta que no cambiar el agua por otras cosas. ¿Qué podemos agregarle? Limón al agua, hay gente que le cuesta tomarlo. Pero bueno, claro, las distintas cosas que uno le puede agregar, si es natural mejor, pero bueno, tener en cuenta eso, a veces que por lo menos las gaseosas que tienen azúcar deshidratan. ¿Y en los pequeños, en los lactantes? Agua y leche. La leche materna, la mamá que se hidrate mucho. Bueno, esas son personas que necesitan más de dos litros, por supuesto, porque tienen que suplir sus necesidades y las del bebé. Entonces, tienen que hidratarse mucho, mucho para poder tener una buena producción de leche y eso tiene que tomar la leche si es lactancia exclusiva y después la hidratación del lactante con el agua permanente. Bueno, eso el pediatra les indicará las cantidades adecuadas, pero siempre tenerlo en cuenta y charlarlo con el pediatra. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de un golpe de calor y también qué secuelas puede dejar? Y más que nada, fiebre, pero es una fiebre que no es un origen infeccioso, es un origen central, ya perdemos la regulación del manejo de la temperatura corporal y trastornos del sensorio, o sea, un paciente desmayado y el antecedente de, o un paciente desorientado, que previamente está normal, y el antecedente de haber estado expuesto a muchas horas o mucho tiempo de calor y deshidratación. La idea es que no lleguemos a eso, que lo prevengamos. Entonces, bueno, tener siempre en cuenta esto, los ejercicios muy intensos, tratar de evitarlos en estos horarios, sobre todo la gente joven, y bueno, esas cosas que uno siempre ve, lamentablemente, de gente que deja a los niños en los autos, eso no es por favor, porque pocos minutos de exposición, eso es un efecto invernadero terrible. Los ambientes también, ¿no? Frescos, ventanas cerradas. Claro, eso sería lo ideal, refrigerar los ambientes, tratar de tener eso, las ventanas sin sol en estos horarios, y nosotros, por lo menos, no ponernos, usar ropa clara, liviana, así que, y bueno, siempre, yo por otro lado, siempre trato de enlazarlo con el protector solar. Es sumamente importante todos, tenemos que ponernos protector solar en las zonas fotoexpuestas, solamente necesitamos de una forma saludable 15 minutos al día, o sea, con la ropa normal que tenemos, con que tengamos expuesta la cara de sol con protector solar, eso nos ayuda a mantener la vitamina D necesaria para tener bien nuestro calcio, nuestro metabolismo fofocalcico, y listo, y en horarios buenos, antes de las 11, después de las 4 de la tarde, suficiente. Doctor, ¿y qué secuela nos puede dejar un golpe de calor? No, cualquier tipo de secuela, cualquier tipo de secuela, si podemos tener una falla renal, cardíaca, secuelas neurológicas, según la intensidad que tenga y según los antecedentes del paciente. Si es una persona joven, sana previamente, lo localizamos, o sea, lo diagnosticamos rápido, lo tratamos rápido, bueno, seguramente menos secuelas, pero la verdad es que puede ser una falla multiorgánica y hasta la muerte, realmente. En casos de comenzar con alguno de estos síntomas, ¿qué conviene antes de llegar a la guardia o eso? ¿Ingerir agua, ponerse paño de agua fría? ¿Qué se sugiere? Dependiendo del trastorno, si hay un trastorno neurológico, no nos permite hidratar al paciente ni bajarle la temperatura, bueno, medir la temperatura, por supuesto, un termómetro como los que tenemos en la casa, y si hay trastorno de sensorio, hay que consultar al hospital. Pero, si no, bueno, mucha hidratación y refrigerar al paciente, paños fríos, siempre y cuando el paciente sea consciente de que pueda tragar, por supuesto. Ya el golpe de colores ya es el extremo, pero podemos tener, se arranca siempre con una deshidratación y, bueno, ahí sí, mucha hidratación con agua. Agua, agua, no otras cosas. Y para la vida cotidiana sí, podemos tener otras cosas como los jugos de fruta naturales y el agua.